Yo no vengo a ver si puedo, si no por qué puedo vengo Es mi refrán favorito y no es que me guste el pleito Pero cuando pego un grito se viene a lo que me atengo Solo hago lo que me gusta, no le causo mal a nadie Pasé que algunos dolidos quisieran antiquilarme Pero no encuentran motivos y eso es lo que más les arde Me dicen perseverante porque yo nunca me rajo Mi única competencia será mi propio trabajo Como mi chamba es de altura, no me asustan los de abajo Me acusan de muchas cosas pero nada comprobado Que si robó, que si mató, que a Chuchita la bolsearon Si quieren un juguetito conmigo se equivocaron El tiempo es un gran tesoro y no pienso palgastarlo Es por los cuernos del toro para que andarle rodeando Voy a lograr lo que quiero, puede morirme peleando Feliz en perseverante porque yo nunca me rajo Mi única competencia será mi propio trabajo Como mi chamba es de altura, no me asustan los de abajo